Lo que hemos hecho es una convocatoria coordinadamente con el gobierno de Canarias para que los ciudadanos expresen lo que piensan acerca del turismo de alquiler vacacional. El gobierno, antes de hacer ningún texto legislativo, pues está escuchando a los sectores implicados, los pequeños empresarios, los ciudadanos. Para nosotros el turismo de alquiler vacacional es no solo bueno, sino muy bueno. Entre otras razones, porque fíjense que la ley de Islas Verdes no dio el resultado adecuado para que las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro experimentaran un desarrollo. Sin embargo, por este concepto del alquiler vacacional, la isla de La Gomera ya tiene algo más de 2.000 plazas alojativas de alquiler vacacional. Y además es un fenómeno que no desborda para nada ni en ningún ámbito de los municipios. El municipio que más plazas alojativas tiene de viviendas de alquiler vacacional es Valle Gran Rey. Y tiene lógica, entre otras cosas porque tiene buena parte del desarrollo turístico de la planta alojativa de la isla de La Gomera. Por tanto, hoy se va a pulsar esa realidad y todos los ciudadanos van a decir, estoy seguro, que se debe mantener. Es verdad que el alquiler vacacional necesita determinados retoques, ajustes, pequeños retoques en el ámbito legislativo que permita ordenar este sector en el futuro. Porque nosotros vivimos del turismo y esta es una variedad o modalidad turística y en el futuro próximo lo que debemos hacer es buscar la calidad, la sostenibilidad de nuestro sector, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y social. Lady Las Verdes está preparada para La Palma, La Gomera y El Hierro. Lo que pasa es que no siempre el legislador acierta para que la iniciativa privada sea capaz de llevar a cabo inversión que genere riqueza y empleo. Riqueza para quienes apuestan por el sector turístico, empleo y economía para las islas. Pero el alquiler vacacional ha sido un revulsivo extraordinario que desde luego no rompe ningún esquema para nada ni para nadie. Lo que sí es bueno es que sepamos cómo regularlo para que al final busquemos la calidad adecuada, la ubicación adecuada y los recursos que generan de forma adecuada para que se redistribuya la riqueza en el ámbito insular. La Palma, 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 La